Bueno, pues vamos a cerrar ya la jornada con la última charla que va a ser la más, no sé cómo decirlo, la más alucinante quizá, porque aquí sí que vamos a ir ya a los límites de la relatividad, incluso de la validez de la relatividad general. Entonces, quien nos la va a dar es el profesor Enrique Álvarez, es un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto de Física Teórica. Él es un experto mundial en estos temas y estoy seguro de que vais a disfrutar. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Es la primera vez que tengo el honor de hablar en este sitio, en esta sala. Y gracias por la presentación, Alberto. Entonces, por favor, interrumpirme siempre que queráis. Cualquier cosa que queráis decir es bienvenida. Vamos a empezar por la idea que se hace un boeta de lo que es la gravedad cuántica. La gravedad es el espacio-tiempo curvado, enrevesado y al mismo tiempo el espacio-tiempo tiene estructura de espuma y se desvanece como la espuma sobre la arena. Caótico mar donde aún la noción común de lugar desaparece y donde el mismo espacio puede cambiar y moverse y hacerse espuma. Bueno, pues algo así es la idea que tenemos nosotros de lo que pasa. Bien, voy a recordar algunos aspectos que voy a usar en el futuro. Por ejemplo, una diferencia importante entre mecánica clásica y mecánica cuántica es que en mecánica clásica la trayectoria, dadas posición inicial y condiciones iniciales, o bien condiciones en los extremos, la trayectoria es única, hay una única trayectoria que cumple esas condiciones, mientras que en mecánica cuántica no sabemos, no hay una predicción exacta, hay una cierta amplitud de probabilidad, hay una cierta probabilidad de que la partícula pase de este punto a este punto y una manera de calcular esa probabilidad es sumar, sobre todo a las posibles trayectorias, cada una con un cierto peso, una cierta fase. Hay, de hecho, interferencias entre trayectorias. Y esto es una formulación debida a Feynman. En mecánica cuántica no relativista, es decir, cuando las velocidades y las energías de las partículas que intervienen en el proceso son pequeñas, pequeñas quiere decir pequeñas con respecto a la velocidad de la luz o las energías pequeñas con respecto a la masa en reposo de las partículas, entonces la mecánica cuántica se caracteriza por una función que es la densidad de probabilidad y esa densidad de probabilidad está normalizada a la unidad, es decir, la partícula, si estamos estudiando, por ejemplo, un electrón en un cristal, el electrón está en algún sitio, la probabilidad de encontrar el electrón en algún sitio es la unidad, la suma de las probabilidades de encontrarlo en todas partes es 1 y el electrón no desaparece. En mecánica cuántica no relativista no se crean ni se destruyen partículas. Otro aspecto de la mecánica cuántica en la que quiero enfatizar es el principio de incertidumbre de Heisenberg que impide determinar, a base de razonar sobre cómo se miden las cosas, uno se da cuenta de que no es posible determinar con precisión absoluta posiciones y momentos, o momentos más o menos en la velocidad. Hay una cota inferior a la precisión con la que esto se puede medir. Cuanto más precisa se quiere hacer la medida de dónde está la posición de una partícula, por ejemplo, para poder precisar esa precisión hay que perturbar el sistema y esa perturbación nos impide saber exactamente cuál es el momento de la partícula. Pasemos a la relatividad especial. La relatividad especial nos dice que las velocidades, cuando las velocidades son muy grandes, la suma de edición de velocidades no es la suma vectorial de velocidades ordinarias. En particular, cuando una de las velocidades es la velocidad de la luz, esta velocidad es la misma en todos los sistemas inerciales. Esto define una familia de sistemas, que son sistemas inerciales que están relacionados unos con otros mediante transformaciones de Lorentz, etc. Los detalles no son importantes. Resulta útil utilizar unidades en las que la velocidad de la luz es igual a 1. Esto es lo que hacemos para lo que hacen en astrofísica todo el tiempo para medir distancias en años luz. Pues esto es lo mismo que tomar la velocidad de la luz igual a 1. Y entonces, en estas unidades, si representamos posiciones, X en el eje de las X y tiempos en el eje de coordenadas, entonces hay una línea que es la línea justamente X igual a CT, que es la línea que separa cosas que van a velocidad más pequeña que de la luz, que son cosas que van por la zona que está rayada, y cosas que irían a velocidad mayor que de la luz, que se sabe que no es posible por la relatividad especial, que son las cosas que estarían aquí fuera. Y entonces, una de las predicciones, una de las cosas que se entienden con la relatividad especial, es que si dos puntos están fuera, uno está en la zona sombreada y otro está en la zona no sombreada, esto se dice técnicamente que están separados espacialmente, entonces no puede haber contacto causal entre ellos, es decir, uno no puede influenciar al otro, porque para influenciar al otro tendría que enviar una señal con velocidad mayor que de la luz. Esto va a ser muy importante en lo que sigue. Solo puede haber contacto causal dentro de la zona sombreada, que es lo que se llama el cono de luz. Ahora queremos entender qué modificaciones produce en la mecánica cuántica el introducir la relatividad especial. Entonces, queremos aplicar la mecánica cuántica a sistemas que tienen energías próximas a mc cuadrado, a su masa, o bien que se mueven con velocidades muy grandes. La primera cosa es, que también fue descubierta por Einstein, es el concepto de fotón, porque clásicamente, en mecánica clásica, no tiene sentido el concepto de partícula sin masa. En mecánica newtoniana las partículas están caracterizadas por su masa inerte y una partícula que tenga masa inerte nula no es nada, no existe mecánica clásica. Sin embargo, Einstein nos enseñó que los fotones, la luz tiene unos cuantos que se llaman fotones, y que esos fotones, aunque no tienen masa, sí que tienen energía, cosa que no es posible en física no relativista. Y esa energía está relacionada con la frecuencia mediante la fórmula esta que todos conocéis, igual a h barra omega. Cuando unimos relatividad especial con la mecánica cuántica, esto se podría llamar mecánica cuántica relativista, pero, de hecho, el nombre que se suele usar es teoría cuántica de campos por una razón, y es que, a partir de este momento, se pueden crear y destruir partículas. Es decir, ya no existe una función de ondas que esté normalizada a todo el espacio. Puedo tener inicialmente, esto aquí, el tiempo va de abajo a arriba, entonces hay una cierta partícula, que es, por ejemplo, un neutrón, y a este neutrón le pasan cosas y al final aparecen otras partículas. Es decir, el neutrón ha desaparecido y han aparecido otras partículas. Se pueden, la característica, la cosa nueva que introduce la relatividad especial en la mecánica cuántica es el hecho de que el concepto de partícula ya no es un concepto absoluto, como era en mecánica cuántica no relativista, sino que se pueden crear o destruir partículas. Hay, además, otra característica descubierta por dirá, que es el hecho de que existen antipartículas. Hay una serie de cargas, por ejemplo, la carga eléctrica es la más sencilla, pero hay otras cargas, y entonces, para cada partícula hay una antipartícula que tiene las mismas cargas, pero cambiadas de signo. Y, de hecho, Feynman, por ejemplo, de hecho, esta era una idea de Wheeler, de hecho que fue el director de tesis de Feynman, él veía una antipartícula propagándose hacia el futuro como una partícula de energía negativa propagándose hacia el pasado. Pero, bueno, esta era una imagen sin mayor... Bueno, quién sabe. Bien, entonces, enfatizo una serie de puntos que aparecen en teoría cuántica de campos, es decir, aparecen cuando ponemos juntos, consideramos sistemas, en los cuales son importantes la mecánica cuántica y la relatividad. La primera es la microcausalidad, es decir, igual que decía que una partícula no puede influenciar a otra partícula si para ello tiene que emitir una señal con velocidad mayor que la de la luz, pues esto, a nivel de teoría cuántica de campos, quiere decir que dos campos, por ejemplo, el campo electromagnético, en dos puntos que están separados espacialmente, es decir, que clásicamente no podría haber interacción causal, con mutan. El otro punto es que las partículas no tienen una existencia absoluta, todo lo que no está prohibido está permitido, esta es una frase feliz debido a Gellman, que quiere decir que todas esas interacciones entre partículas, una partícula puede desaparecer, luego pueden aparecer, pueden haber todas las transmutaciones posibles entre partículas con tal de que se satisfagan unas pocas leyes de conservación, como por ejemplo la carga eléctrica, es decir, que la carga eléctrica del estado final tiene que ser igual a la suma de las cargas eléctricas del estado final. Y muy pocas cosas más, y hay muy pocas leyes de estas, o sea que prácticamente todas las interacciones que uno, todas las transmutaciones de partículas unas con otras que satisfagan estas leyes de conservación, están permitidas. Finalmente, el principio de incertidumbre de Heisenberg hace que, claro, esto también se aplica en teoría cuántica de campos, no es que no se aplique aquí, y esto quiere decir que puede haber partículas en intervalos de tiempo, por decirlo así, pequeños, que no satisfagan esta causalidad. Es decir, que es técnicamente lo que se llama aumentos espaciales, es decir, que se comportan por intervalos de tiempo muy pequeños como si se moviesen a velocidades mayores que la de la luz. Esto se suelen llamar técnicamente partículas virtuales. Por ejemplo, este W de aquí, que está en rojo, sería una de estas partículas. Bien, las interacciones en teoría cuántica de campos se suelen representar mediante teorías de dibujitos, tipo Lego, que se llaman diagramas de Feynman, donde cada partícula tiene una... Esto no va, ¿eh? Bueno, sí, sí va, sí. Donde cada partícula tiene una representación. Esto puede ser un fotón, esto puede ser un Higgs, por ejemplo, cosas de estas. Y esto sirve para interpretar interacciones. Por ejemplo, esto son interacciones entre estas dos partículas y las representamos como que han intercambiado una partícula. Esta es una idea de Yukawa, que es una idea muy fértil, que todas las interacciones a nivel fundamental que hay en la naturaleza se pueden interpretar como debidas al intercambio de estas partículas, que son partículas virtuales porque es como si se propagasen a velocidad mayor que de la luz. Pero realmente no son partículas reales, son partículas que no se pueden medir. Las únicas partículas que se pueden medir son las que están en las patas externas. O sea, esto quiere decir que nosotros producimos estas dos partículas y vemos al final esas dos partículas, que pueden ser las mismas o diferentes, con tal de que se satisfacen estas leyes de conservación que hablábamos antes. Ok, entonces, juntando todo lo que hemos visto, pues lo lógico es postular que si todas las interacciones fundamentales, las electromagnéticas, las débiles, que producen desintegraciones como esta que hemos visto, la desintegración beta, y las nucleares fuertes, que son las tres interacciones fundamentales que conocemos y sobre las cuales hay una evidencia enorme de datos experimentales, la interacción gravitatoria, que está un poco fuera de este esquema porque los datos experimentales que tenemos son todos clásicos, porque es una fuerza muy débil, sin embargo, resulta natural postular que existe una partícula que es también responsable de la interacción gravitatoria. Y esta partícula se le suele llamar gravitón. Y es bastante fácil arguir que si existe, tiene que tener spin 2. Spin 2 quiere decir más o menos que es como si fuese dos fotones. Fotón tiene spin 1 y esto tiene spin 2. O sea que es como si fuese una especie de estado ligado de dos fotones. Un fotón gordo. Entonces, claro, cuando se propaga una partícula de un punto a otro, seguimos esta representación tipo Lego de de Gramas de Feynman, pues puede suceder que la partícula se está propagando, de repente, ¡paf!, se transforma en otras dos partículas. Esto es un tiempo muy pequeñito, estas dos partículas se vuelven a juntar y sigue la partícula. También puede suceder que esto no pase. O puede suceder que se transforme en el caso, por ejemplo, de teorías no lineales, como es el caso de prácticamente todas las teorías salvo el electromanetismo, que esta partícula es de lugar a otras dos partículas iguales a la suya, si las cargas, si no tiene cargas, y esto se reabsorbe otra vez o que pase un bucle de estos, etc. O sea que pasan muchas cosas en la propagación de una partícula. No es simplemente una línea recta. Puede ser una línea recta, pero puede ser, es de hecho, la suma de todas estas cosas. Y esto es un efecto típicamente no lineal que aparece en todas, hasta donde nosotros sabemos, en todas las teorías a nivel fundamental, aparecen estas no linealidades. La partícula interacciona consigo misma, es fuente de sí misma. Entonces, estos efectos hacen que, por ejemplo, la masa, la masa es la inercia. ¿Cómo medimos la masa? Pues la masa la medimos clásicamente dando una fuerza y viendo a ver cómo reacciona la partícula cuando se le da esta fuerza. Cuánticamente, esto es equivalente a estudiar la propagación de una partícula. Pero claro, ya he dicho que todas estas cosas pueden pasar. La partícula, mientras se está propagando, puede emitir otra partícula, reabsorberla, etc. Y nosotros no tenemos manera de separar, es decir, no podemos decir, bueno, no, yo no quiero que pasen estas cosas, yo quiero que te propagues sin que haya este tipo de interacciones. Esto no lo podemos hacer. Lo único que nosotros podemos ver es la suma de la propagación sin que pase nada, más la suma de todas las cosas que pueden pasar. Y esto lo que quiere decir es que realmente es la suma de todo, de lo que nosotros pensaríamos ingenuamente si fuéramos físicos clásicos, que es, por ejemplo, la masa, más todas las interacciones que ha tenido la partícula en su propagación, es esa suma lo único que es observable. Es la suma de lo que se llamaría masa desnuda o carga desnuda, es decir, si no hubiera interacción, más la nube de interacción. Y esto es lo que se llama renormalización. La renormalización es técnicamente complicada, pero conceptualmente es muy sencilla. La complicación viene del hecho de que estas dos cosas son infinitas. Tanto la carga desnuda como la nube de interacción son divergentes, por lo menos con las técnicas que tenemos actualmente para calcularlas. Y es la suma de las dos la que es finita. Pero esto físicamente es aceptable, porque es únicamente la suma de las dos la que es observable. Porque, como digo, no podemos desconectar la interacción. Podemos desconectar en nuestra cabeza, pero no en la práctica. Bien, las ecuaciones de Einstein no, digamos, conceptualmente son también muy sencillas. Técnicamente son complicadas, pero digamos que todo el miembro de la izquierda es un objeto que caracteriza la geometría, la curvatura del espacio-tiempo, y el miembro, este es la constante de acoplo, de la gravitación, y el miembro de la derecha es algo que caracteriza la densidad de energía de la materia. Einstein pensaba que el miembro de la izquierda era mucho más bonito que el miembro de la derecha, y por eso decía que esto era mármol, era una cosa bella como las esculturas de los antiguos griegos, y que el miembro de la derecha era una cosa zafia y mejorable, y de hecho, él se pasó bastante periodo de su vida intentando interpretar el miembro de la derecha en términos geométricos. No está claro que esta, y esta es una idea que todavía hay muchos físicos que comparten, no está claro que esta es una buena idea, a lo mejor lo que hay que hacer es interpretar el miembro de la izquierda en términos de cosas que tengan que ver con el miembro de la derecha. No está claro. Estas ecuaciones son ecuaciones muy complicadas, como son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales para este objeto, que representa la curvatura del espacio-tiempo, y no se sabe mucho de la solución general de estas ecuaciones, y básicamente porque hay una técnica que sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales que se llama transformación de Fourier, y en este caso eso no vale. Y cuando eso no vale, no se sabe. De hecho, uno de los premios estos de millón de euros que tienen los americanos para quien resuelva problemas difíciles, pues está dado por una especie de versión de juguete de estas ecuaciones, que son las ecuaciones que se llaman de Young-Mills. Estas ecuaciones son mucho más complicadas que las ecuaciones de Young-Mills, y no se tiene ni idea de cuál es el espacio de soluciones en general, etc. Cuando digo no se tiene ni idea, quiero decir que no se tiene ni idea, por ejemplo, si se ponen condiciones iniciales suaves, no se tiene ni idea de cuán genérica es el desarrollo de singularidades en esa solución. Esa es la misma pregunta que se plantea en Avia de Stocks. En Avia de Stocks también hay un premio de un millón de euros, y también son ecuaciones mucho más sencillas que estas, y la pregunta es exactamente esa. Si se dan condiciones iniciales suaves en un instante de tiempo, ver si la solución, al cabo de un tiempo finito, desarrolla o no singularidades. Esa es una pregunta importante. Y no está resuelta tampoco. Es hora de la cual todos cogemos aviones todos los días. Bien, entonces ahora queremos preguntarnos qué modificaciones introduce la mecánica cuántica en la relatividad general. La primera cosa es plantearnos a qué escala, a qué escala de longitudes o de energías. Hablar de longitudes y de energías es más o menos lo mismo, en virtud justamente del principio de incertidumbre, porque para medir distancias muy pequeñas, por el principio de incertidumbre, necesitamos energías localizadas muy grandes. O sea, que hablar de distancias muy pequeñas es lo mismo, más o menos, que hablar de energías muy grandes. Entonces, hay una cantidad con dimensiones de longitud que se puede construir con la constante de Newton, h barra y la velocidad de la luz, que se llama longitud de Planck, y que es, como veis, realmente muy pequeña. Es casi 20 órdenes de magnitud, es decir, un 1 seguido de 19 ceros, más pequeña que la escala de las interacciones fuertes, que es 10 a la menos 13 centímetros, es el orden del Fermi. O sea que es realmente muy pequeño. Lo que decía antes de las singularidades en el espacio-tiempo, no sabemos, dadas condiciones iniciales de desarrollo en un tiempo finito, si se van a generar singularidades o no. Pero sí sabemos que en ciertos casos, es decir, hay condiciones suficientes para que se desarrollen singularidades. Y esos son los famosos teoremas de Penrose y Hawking, que dan condiciones suficientes para que se generen, en fin, básicamente cosas tipo agujeros negros o singularidades que se llaman desnudas, tipo Big Bang. Desnudas quiere decir que no hay horizonte, que están sin horizonte. Claramente, cuando una teoría predice una singularidad, quiere decir que esa teoría no vale para nada. Quiere decir que hemos alcanzado los límites en los cuales podemos fiarnos de esta teoría. En la naturaleza no hay infinitos. Al menos en algunos ejemplos, en los ejemplos en los que las condiciones estas de los teoremas de Penrose y Hawking se aplican, estamos seguros de que no entendemos lo que pasa en la teoría. Entonces, es en esos puntos y quizás en otros, que no están abarcados por estos teoremas de Penrose y Hawking, en los que podríamos esperar que la gravitación cuántica nos iluminase con cosas que pueden pasar. Eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo, durante mucho tiempo, sabéis que un problema que preocupaba mucho a finales del siglo XIX es en la fórmula de Coulomb, del potencial de un electrón, por ejemplo, que ocurre cuando R es igual a cero. Esto daría, digamos, una energía infinita. Entonces, la gente pensaba, gente como Lorenz, no gente idiota, el propio Einstein estuvo preocupado por este tema, que el electrón realmente tenía un radio y este radio, que se llamaba radio clásico, con una sola S, venía determinado porque la energía de Coulomb, la autoenergía de Coulomb, explicase la masa del electrón, es decir, explicar la masa de las partículas, la masa inerte a partir de la autoenergía colombiana. Y la gente estaba, mucha gente pensaba que cuando se cuantizase electrodinámica, esto iba a explicar cuál iba a ser el radio clásico del electrón. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre en el entendimiento que tenemos hoy en día de electrodinámica cuántica es que se mete que hay una renormalización de la masa y ponemos el valor experimental, es decir, la suma de la masa desnuda más toda la masa que viene en interacción es igual a la masa observada, plaf. Y esta es toda la explicación que da QED, o sea, la electrodinámica cuántica, no da ninguna explicación a este problema. Puede suceder que con gravitación cuántica pase exactamente lo mismo, es decir, que no haya ninguna perspectiva física nueva en este caso. Bien, la primera observación es que no tenemos aparentemente ninguna necesidad, es decir, no hay ningún dato experimental inexplicable, que no podamos explicar, que nos obligue a extender teoría cuántica de campos para abarcar la gravitación. Bueno, excepto quizás el problema de la constante cosmológica de la que hablaré un poco más adelante. Como dijo Galileo, sabéis todos, la física está escrita en lenguaje matemático, eso es una gran verdad, pero también es verdad que muchas veces la física se convierte en literatura matemática. Para que no se convierta en literatura matemática, es decir, para que siga siendo física, necesitamos la guía del experimento. Y en este caso no está claro cuál puede ser el dato experimental que nos impida hacer literatura. Este es Wigner y este es Hegel. Bien, la constante de acoplo de la gravitación es G, la constante de Newton, que es una constante que tiene dimensiones. Si queremos hacer una cantidad sin dimensiones, necesitamos poner un factor E cuadrado de la energía. Esto es en unidades en las que no solamente hacemos C igual a 1, sino que hacemos también H barra igual a 1. Estas son las unidades que nos gustan a nosotros. Pero da igual, si pusieseis H barra y C, pues habría por aquí H barras y C. El G E cuadrado seguiría estando ahí. Entonces, esto intuitivamente quiere decir, básicamente, que cuando las energías son muy pequeñas, el acoplo efectivo va a ser muy pequeño, pero en cambio es que cuando las energías son grandes, el acoplo efectivo va a ser muy grande. O sea que intuitivamente podemos esperar que cualquier teoría que unifique o gravitación y teoría cuántica de campos va a tener el precio de tener acoplo débil en el infrarrojo. Infrarrojo para nosotros quiere decir energías pequeñas, va a tener acoplo fuerte en el ultravioleta. El ultravioleta quiere decir energías grandes o, por el principio de incertumbre, distancias pequeñas. Y nosotros no tenemos ni idea de cómo estudiar teorías en acoplo fuerte, salvo en una cierta aproximación de la suma esta sobre caminos, en la cual discretizamos, y esto se llama estudiar las teorías en el retículo, y esto proporciona algunas ideas, pero no en este caso. Bien. Hay una serie de problemas conceptuales cuando uno se sienta y se pone a pensar en este problema. Por ejemplo, el campo que caracteriza la gravitación en relatividad general es la métrica. Es, digamos, a partir de lo cual se calcula la curvatura, el primer miembro de las ecuaciones de Einstein. Una característica de la mecánica cuántica es que hay fluctuaciones, fluctuaciones cuánticas. El campo electromagnético, por ejemplo, que es el campo que mejor entendemos, fluctúa. Entonces, si la métrica propia fluctúa, quiere decir que lo que está fuera o dentro de, permitido del cono de luz, de la causalidad, lo que define la causalidad, está también fluctuando. Entonces, ¿cómo definimos la microcausalidad? Es decir, ¿cómo estamos seguros de que dos puntos están separados espacialmente? Está uno fuera del cono de luz del otro. Es decir, de que no hay ninguna señal que pueda llegar de un punto al otro. Eso está definido por la métrica. Si la métrica fluctúa, quiere decir que esto fluctúa. Entonces, no está claro cómo definir este concepto de microcausalidad. Microcausalidad es un concepto básico. Toda la teoría cuántica de Campos descansa en el concepto de microcausalidad. Si nos cargamos microcausalidad, si decimos, bah, estos son futesas, ¿no? Entonces, no hay unitariedad, aparecen, en fin, partículas que llamamos fantasmas, en fin, es un horror. Microcausalidad es un concepto básico en teoría cuántica de Campos. Y no sabemos cómo generalizarlo cuando introducimos gravitación. Otra cosa. La mecánica cuántica está caracterizada por una ecuación que no quiero escribir, pero que es muy bonita, que se llama ecuación de Friedinger, que es muy parecida a la ecuación del calor. Es más o menos la ecuación del calor donde hay una I por ahí. Hay una I raíz cuadrada de menos uno. Y que se llama ecuación de Friedinger. Que es lo que determina esta función de ondas que caracteriza la densidad, está determinada por esa ecuación. Y esa ecuación es tal que dice que la derivada con respecto al tiempo de esa función de ondas es igual a otra cosa, que no viene a cuento. Y este tiempo es fundamental. Es decir, en la mecánica cuántica, incluso en teoría cuántica de Campos, no la sabemos definir si no tenemos un concepto de tiempo. Tenemos que tener claro qué es lo que es el tiempo. Sin embargo, en relatividad general es muy difícil definir lo que es el tiempo en general. Es decir, dado un espacio abstracto, qué es el tiempo no lo sabemos hacer. Lo sabemos hacer en algunos casos. Algunos casos cuando el espacio-tiempo tiene una cierta estructura, que es básicamente una línea, veces una cosa que tenga tres dimensiones. Pero en general no es fácil, de hecho, que yo sepa, no hay ninguna propuesta satisfactoria, de definir el tiempo en abstracto. Y si no definimos el tiempo, no sabemos definir la mecánica cuántica. O sea, que ahí hay un concepto básico que es la definición del tiempo. Por otra parte, toda la teoría cuántica de Campos, y clásica de Campos también, descansa sobre el concepto de vacío. Vacío es vacío, no hay nada. En teoría cuántica de Campos resulta que no hay nada, hay que matizarlo, porque, claro, nunca podemos estar seguros de que no hay nada, siempre por el principio de incertidumbre. Entonces, el vacío en teoría cuántica de Campos, es decir, cuando la mecánica cuántica y la relatividad especial son importantes, es un concepto delicado, que no entendemos muy bien. Pero más o menos podemos imaginarlo, que es el estado de mínima energía. Esa es la idea que tenemos del vacío en teoría cuántica de Campos. Y esto, claro, descansa porque sabemos lo que es la energía. Para definir el estado de mínima energía, tenemos que tener un concepto claro de energía. Pero resulta que en Relatividad General también es muy difícil definir lo que es la energía. Y eso es muy fácil de entender, porque Relatividad General está construida, de hecho, de tal forma que se satisface el principio de equivalencia, que dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en un campo gravitatorio. Y eso, a su vez, se debe a que la masa inerte y la masa gravitatoria son iguales. De hecho, la masa gravitatoria es un concepto absurdo, porque realmente habría que llamarle carga gravitatoria, porque no es una masa, es una carga, es igual que la carga eléctrica. Lo que pasa es que, por el principio de equivalencia, pues ya le llamamos masa gravitatoria. Ya la palabra masa ya sugiere que es lo mismo que la masa inerte. Pero conceptualmente son dos cosas completamente distintas. La masa gravitatoria es la carga gravitatoria, la capacidad de un objeto para producir campo gravitatorio, mientras que la masa inerte es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser acelerado cuando está sometido a una fuerza externa. Entonces, son dos conceptos muy distintos. El hecho de que sean iguales hace que exista un sistema de referencia, que es el sistema en caída libre, en el cual la fuerza de la gravitación se anula. Y esto es una cosa localmente. Es decir, en cada punto existe un sistema de referencia, el sistema en caída libre, por ejemplo, la estación espacial, es un sistema en caída libre, en el cual la fuerza gravitatoria se anula. Ese sistema es distinto en cada punto, pero en cada punto existe un sistema. Entonces, claro, la energía no puede ser algo que esté definido de forma que es distinto de cero en todos los sistemas, porque sabemos que hay un sistema en el que la energía gravitatoria se anula, que es el sistema en caída libre. Esto ya da una idea de que definir la energía en presencia de un campo gravitatorio es un tema complicado. Y efectivamente es un tema complicado. Se sabe definir en algunos casos, cuando los campos gravitatorios se anulan en el infinito, se abagan a cero, se comportan de forma muy suave, pero en general es una cosa difícil. Ya digo que no es el único problema que tenemos. Tampoco en la teoría de las interacciones fuertes, ni en la teoría de las interacciones fuertes, ni en la teoría de las interacciones fuertes, está completamente entendido lo que es el vacío. Pero ahí por lo menos entendemos lo que no entendemos. Es decir, entendemos el problema. En el caso de la gravitación, yo creo que ni siquiera entendemos bien cuál es el problema. Por otra parte, he hablado de fluctuaciones cuánticas. Realmente las técnicas de cálculo que tenemos ahora mismo, lo único que nos permite calcular son fluctuaciones cuánticas, es decir, pequeñas perturbaciones respecto de otras cosas. Y esto es lo que podemos llamar campo de fondo. Es decir, nosotros definimos un campo de fondo, un campo que está ahí presente, que es un campo clásico, entre comillas, y estudiamos fluctuaciones con respecto a ese campo. Sin embargo, hay muchos argumentos para decir que, en el caso de la gravitación, ese campo debería ser posible prescindir de ese campo. Es decir, hacer una teoría independiente de ese campo, que fuese válida para cualquier posible sustrato. Y esto es algo que ni siquiera a nivel literario, y cuidado que los físicos teóricos tienen imaginación, pero en este caso, ni siquiera a nivel literario, la gente ha imaginado cómo podría ser una teoría así. Este es Schringer, este es Bryce DeWitt, una de las personas que más han contribuido justamente al concepto de campo de fondo. Otra cosa, ¿qué es lo que sería un observable en esta teoría? Es decir, ¿qué es lo que deberíamos intentar predecir? Bueno, podemos pensar que, como la relatividad general clásicamente está escrita de forma que es la misma, es, como se dice, tensorial, la misma para todos los observadores, todos los observadores escriben las ecuaciones de la misma manera, esto es lo que técnicamente se dice que es invariante dif, pues entonces tendría que ser una cosa global, tendría que ser una cosa que estuviera extendida a todo el espacio-tiempo, por ejemplo, una integral de algo sobre todo el espacio-tiempo. Todo el espacio-tiempo quiere decir todo el tres espacios, es decir, todas las tres coordenadas espaciales y todo el tiempo, desde menos infinito hasta más infinito, desde el origen de los tiempos hasta el futuro. Esto es quizás mucho pedir, pero es básicamente los únicos observables que existen que tengan la invariancia esta de que sean la misma para todos los sistemas de referencia. De todas formas, este grupo, DIF, que es un grupo, aunque no es un grupo de LI, pero sí que es un grupo, es un grupo muy especial, porque claro, el grupo DIF depende de la variedad, no es el mismo para una esfera, por ejemplo, que para un toro, es un grupo que depende de la variedad. Es decir, que hay la impresión de que la dinámica no solo determina el sustrato, sino que determina también la simetría. Y esto ya nos lleva a preguntarnos si el hecho de suponer que existe una geometría, es decir, que la teoría está definida en una variedad suave, es decir, que el espacio-tiempo sigue siendo una cosa suave, es una buena aproximación. Abundando en esa idea, si nosotros quisiéramos hacer una analogía de lo que es la integral esa de Feynman, que era sumar sobre todos los caminos pesando cada camino con una cierta fase, quisiéramos hacerlo sobre variedades, sobre superficies de estas de cuatro dimensiones, resulta que no sabemos cómo contar esas superficies. Estas superficies, no es que no sepamos, es que no se pueden contar. Es un problema, dadas dos variedades de estas, dos superficies de estas de cuatro dimensiones, es indecidible saber si son equivalentes o no son equivalentes. En tres dimensiones es... A ver, no sé si estoy en dos de atrás o en dos. Ah, en tres dimensiones hay, a pesar de los resultados de Feynman, tampoco se puede en realidad contar, solo se puede contar en dos dimensiones. Entonces, desde luego, no hay ninguna posibilidad de hacer una integral de sumar sobre todas las posibles geometrías que vayan de un estado inicial a un estado final. Si eso se calcula, tiene que ser de una manera diferente, que no sea integrando, no sea sumando sobre todas las posibles superficies. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Llevo 20 minutos o me queda 20 minutos? Bien, entonces quizás... Si quisiéramos, de todas formas, decir, bueno, yo voy a cerrar los ojos, que esto es típico de los físicos, voy a cerrar los ojos a todos estos problemas y voy a intentar calcular, a ver qué puedo calcular. Y entonces yo considero, por ejemplo, que esto es como si fuesen las interacciones fuertes y resulta que me encuentro con que hay una serie de términos, aquí he puesto tres, pero vamos, hay de hecho infinitos términos, cada uno con una cierta constante, y me doy cuenta de que este procedimiento de renormalización que yo he dicho, de que tienes un parámetro, este parámetro tiene interacciones, y entonces lo que es observable es la suma del parámetro de desnudo, masas de interacciones, en este caso afecta a todos estos parámetros, alfa, beta, etc. Es decir, que hay un número infinito de renormalizaciones que hay que hacer. En este caso se dice que la teoría es no renormalizable, es decir, que lo que quiere decir es que hay un número infinito de constantes que habría que fijar con el experimento. Sin embargo, a bajas energías, es decir, en el límite en el que las energías son mucho más pequeñas que esta masa de Planck de la que hablaba antes, masas, recordar que energía es mc cuadrado, como yo estoy tomando c igual a 1, para mí masa y energía es lo mismo. Entonces, a bajas energías sí que deberíamos, y de hecho hay predicciones, de cómo se comporta la teoría. Hay una cosa que no entendemos, sin embargo, que es la constante cosmológica, precisamente. Estos argumentos, y estos argumentos que se suelen llamar wisonianos, de cómo la teoría a bajas energías es independiente de cómo sea la teoría a altas energías, o depende de una cierta manera, si esos argumentos fuesen ciertos, la constante cosmológica debería ser mucho más grande de lo que se ha observado. Entonces, este es un problema que quizás nos está diciendo que este paradigma wilsoniano, que se llama el grupo de la normalización, no es aplicable en este caso, o bien que hay que hacer alguna modificación. Hay otras cosas, y esto es una manera de representar en estas unidades c igual a 1 lo que es un agujero negro, no tiene mucha importancia el detalle del dibujo, simplemente, imagino que Pepe os ha contado que los agujeros negros cuánticamente emiten una radiación, es decir, que cuánticamente hay algo que sale del agujero negro, eso es también debido al principio de incertidumbre, y hay un problema con la unitariedad. Esto es un problema conceptual, evidentemente, ya veis lo difícil que es simplemente demostrar que existe un agujero negro, clásicamente, para más demostrar o observar la radiación de Hawking, pero vamos a suponer jugar el juego de que todo esto es cierto. Entonces, claro, no entendemos bien cómo, si imaginamos esperar un tiempo larguísimo a que el agujero negro se evapore, cómo puede haber unitariedad en este proceso, es decir, cómo puede haber conservación de la antropía en este proceso. Parece que, aunque haya estados puros al principio, al final solo hay estados mezcla. Parece claro que si es que hay alguna manera de resolver este problema, cosa que no está clara, desde luego, las modificaciones ultravioletas, es decir, todo este tema de que yo estaba hablando de la renormalizabilidad, no renormalizabilidad, etcétera, no podrían solucionar estos problemas. Estos problemas solamente se podrían solucionar con modificaciones a larga distancia, es decir, con modificaciones no locales, digamos, que no sean simplemente modificar lo que es la física a distancias muy pequeñas. Bien, una manera de intentar, una línea natural de intentar solucionar el problema este de la no renormalizabilidad, es decir, el hecho de que haya infinitas constantes que fijar, es lo que se llama supersimetría y esto se debe a que hay ciertas partículas que los infinitos estos que yo decía que se producían, se producen con signos distintos. Entonces, es una idea que ya se le ocurrió de hecho a Schrodinger hace mucho tiempo y de hecho fue formalizada más tarde, que se podrían cancelar estos infinitos poniendo en la teoría, en nuestra mente, en nuestra cabeza, proporciones adecuadas de este tipo de partículas que dan signos positivos y signos negativos y esto es lo que se llama supersimetría y son teorías muy interesantes desde el punto de vista teórico, hay ciertos argumentos en los que no voy a entrar para supersimetrías y se puede hacer una teoría supersimétrica en la cual se incluya la gravedad. Entonces, la gravedad tiene este gravitón que hemos quedado que es la partícula intermediaria de la gravitación y tiene un amigo supersimétrico que se llama gravitino que es una partícula de estas que da signo negativo y entonces con estos signos distintos se pueden conseguir cancelar muchos infinitos. Hay evidencia de que una teoría bueno, por razones que no vienen al caso hay un número máximo de supersimetrías que pueden aparecer de forma consistente que son 32 lo que se suele llamar n igual a 8 pues 8 por 4 es 32 y es posible que haya una teoría de estas que sea finita no está descartado se sabe que es finita hasta muchos diagramas de estos dibujitos de Feynman que yo he hecho pero no estamos seguros. De todas formas lo que no está claro como vuelvo a insistir es incluso aunque esta supracravedad fuese finita so what es decir no nos ha dado no nos da ninguna idea física nueva sobre qué puede pasar por ejemplo cuando hay una singularidad de estas que aparecen en los teoremas de Perlman Hawking etcétera etcétera en esa misma línea una evolución natural es cuerdas en la cual los objetos fundamentales en vez de ser partículas son objetos extensos entonces estos objetos hacen como una especie de trampa ante las interacciones porque hay una cierta dificultad en localizar las interacciones y esto hace que estos objetos sean de forma bastante natural finitos es lo mismo aceptemos que las cuerdas son finitas cosa que está por ver pero bueno hay la cierta evidencia de que sí pero no nos dan ninguna idea física nueva sobre estas grandes preguntas que yo decía ninguna de las que yo he ido mencionando hay unas dualidades que son muy interesantes entre teorías que están definidas en 10 dimensiones una de las propiedades que tienen las cuerdas es que para que las cuerdas sean consistentes necesitamos 10 dimensiones ellas necesitan 10 dimensiones entonces esas 10 dimensiones puede haber puede haber algunas dimensiones que sean muy pequeñas es decir que sean como bolitas es decir que haya que dar por ejemplo las cuatro coordenadas espaciales y luego una serie de angulitos que sean la posición en una esferita muy pequeña o cosas estas entonces hay una cierta superficie que se llama ADS no viene a caso y hay una conjetura de que estas teorías gravitatorias en este espacio son equivalentes son duales a una teoría de campos en cuatro dimensiones y hay bastante evidencia de que esto es así al menos en una en el ejemplo este de Maldacena en el que hay 16 supercargas supersimétricas no está claro que queda de esto cuando se intenta generalizar a casos en los que no haya supersimetría sin embargo es muy interesante conceptualmente por muchas razones entre otras porque nos hace la pregunta de si a lo mejor la teoría de campos a nivel no perturbativo contiene de hecho la teoría de cuerdas es decir si la mejor manera de definir la teoría de cuerdas no es a partir de la teoría de campos que vive en la frontera esto depende de que tan general sea este fenómeno pero esto unido a otras dualidades otras equivalencias que hay entre diferentes teorías nos hace pensar que la teoría de campos telecuántica de campos es mucho más rica en el sector no perturbativo de lo que nosotros pensábamos bien esto no hago más que repetir lo que ya he dicho pero aprovecho para poner un sello de hecho estos casi todos son sellos un sello de Tini Bellman y este es Pauli curiosamente he encontrado he encontrado una frase de Pauli donde a Pauli le decían que la energía del vacío tenía que producir constante cosmológica y Pauli decía que eso con su característica vivacidad digamos decía que eso era una tontería y que no era posible que la energía del vacío tuviese la menor influencia en la física de la cosmología Pauli se equivocó pero muy pocas veces bueno esto es el final como veis es mucho lo que ignoramos y poco lo que sabemos ni siquiera tenemos una propuesta que yo llamo matemático literaria es decir a nivel de un discurso un discurso que no sabemos si es cierto pero que podría ser cierto digamos pues no lo tenemos insisto en que la belleza de las matemáticas puede llevarnos a la perdición y hay una lista que no he querido no he querido poner por en fin respeto a los pasados pero hay muchos ejemplos de ello en el basurero de la física naturalmente yo he puesto he hablado de intentos que son cosas que que a mí me gustan porque yo he trabajado algo en ellas hay otros muchos intentos que se han hecho para hacer esta descripción no penséis que estos son los únicos creo que ninguno de ellos puede presumir de dar ninguna ninguna visión lógica de esto la única cosa interesante yo creo que es esto de que claramente en mi opinión uno de los temas en los que quizás se pueda avanzar en el futuro próximo es entender un poco mejor a nivel cuantitativo la teoría cuántica de campos en el sector no perturbativo ese sector hay mucha evidencia de que es mucho más rico de lo que de lo que se expresaba de todas formas estos son los problemas interesantes los problemas en los que se han hecho grandes avances son problemas en los que en los que ya está mucho mucho hecho este es un tema en el que hay poco hecho y en el que se necesita que gente como vosotros tenga ideas nuevas frescas y que y que produzcan avances que esperamos nuestras ideas y eso es todo gracias bueno muchas gracias Enrique y bueno veo que hay preguntas así que vamos a ver Enrique con frecuencia se lee la literatura que la la relatividad general y la teoría cuántica son incompatibles están en contradicción podías poner bueno aquí parece que ya has señalado alguno de los problemas pero algún ejemplo claro donde se vea la contradicción entre las dos bueno yo creo yo creo que la gente cuando dice eso se refiere a lo que yo he dicho al problema del tiempo al problema de los observables al problema de la microcausalidad yo creo que esos son quizás los tres problemas vamos lo he leído así un poco por encima el artículo un artículo de Susskind de ahora en la última investigación en ciencia y me daba la impresión que respondía algo como la contradicción que hay al aplicar por ejemplo cuando aplican la teoría cuántica a un agujero negro aparece la emisión de un cuerpo negro por lo tanto una temperatura y una entropía mientras que cuando aplican la relatividad general pues es un objeto de lo más sencillo la entropía sería cero entonces no sé si va la cosa por ahí lo he entendido no demasiado bien podría ser eso un ejemplo de contradicción sí pero no es cero la entropía de un agujero negro ni siquiera clásicamente hay una un agujero negro clásicamente se le asocia a la entropía que corresponde a la temperatura de Hawking y esa temperatura de hecho fue descubierta antes que Hawking fue descubierta por Bekenstein con argumentos clásicos un agujero negro tiene esa entropía yo creo que a lo que se refiere Susskind es a la paradoja de que si tú por ejemplo echas pones esto es una cosa conceptual tú te imaginas que coges la biblioteca de Alejandría que es una cosa muy ordenada con muchos libros y tal la metes en el agujero negro y luego esperas mucho tiempo a que se evapore completamente el agujero negro por emisión de Hawking y entonces ahí lo único que han ido saliendo son fotones y entonces ¿dónde está toda la información que estaba en la biblioteca de Alejandría? ¿dónde se ha ido? eso se llama paradoja de la información es una paradoja teórica yo tampoco le daría un excesivo un excesivo valor a esta paradoja no es una paradoja que ocurra en cosas que se han observado pero conceptualmente sí es una cosa que choca un poco ¿no? choca un poco todas las yo aprovecho para para hacer amigos como siempre no me tomaría muy en serio ninguna de estas cosas porque todas las cosas que se han que se hacen sobre agujeros negros están hechas sobre bueno no encuentro un momentito están hechas con teorías clásicas que solo tienen el primer término de estos saber qué pasa con los agujeros cuando metes todos los términos es un tema que ni siquiera clásicamente está entendido y eso yo creo que sería una cosa previa para poder hablar de todas estas paradojas agujeros negros etcétera pero bueno yo insisto desde mi punto de vista la más importante es la paradoja del tiempo tú no sabes hacer mecánica cuántica ni teoría cuántica de campos sin tener un tiempo y luego la paradoja de la microcausalidad esto de que los campos que están a distancia espacial conmuten esto es muy importante porque entonces la teoría cuántica de campos no es unitaria y si la teoría de la teoría cuántica de campos no es unitaria entonces genera estas partículas que llamamos fantasmas aparecen por ahí y esto es no sabemos hacer la teoría consistente y finalmente cómo definir observables cuál es la guía para definir yo creo que esos son los tres puntos desde mi punto de vista básicos muchas gracias ¿puedo responder a la pregunta de las dimensiones? estaría muy bien que lo hicieras pues evidentemente eso depende de la fe que uno tenga si tienes fe en las cuerdas en la teoría de cuerdas entonces la respuesta es sí hay diez dimensiones lo que ocurre es que de esas diez dimensiones hay cuatro que son dimensiones digamos macroscópicas dimensiones que tú puedes medir con un metro y hay otras seis que tienen que corresponder a una especie de bolitas muy pequeñas que se llaman calabillao esto es un hombre como Álvarez que se llaman calabillao que son las son los que digamos que tú tendrías que decir aparte de decir las cuatro coordenadas es decir dentro del calabillao qué cosa tiene pero no hay evidencia desgraciadamente no hay evidencia experimental de que esas dimensiones existan pero digamos en la teoría de cuerdas son necesarias es decir tú no sabemos construir teoría de cuerdas sin que aparezcan estas dimensiones adicionales bueno ¿alguna pregunta más? me parece que está todo clarísimo todo lo que has contado bueno yo el intento con estas cosas es animar a la gente a trabajar cualquier idea es bienvenida como decía Feynman este es un tema en el que no hace falta estudiar casi nada de lo que han hecho los otros porque se sabe que lo que han hecho los otros no funciona o sea que uno puede ponerse a trabajar desde el principio con ideas frescas y lo que hace falta es pensar y decir hombre pues voy a seguir esta pista a ver qué pasa y ahí no hay que tener miedo tirarse a la piscina y a trabajar y esto es muy divertido bueno pues última oportunidad no bueno pues entonces no hay más preguntas yo creo que vamos a agradecer a Enrique y bueno y también agradecemos a todos los que habéis estado aquí se ve que tenéis interés y espero que os haya gustado creo que ha sido un evento así muy especial pues es el 100 aniversario y nada os esperamos ver en otras actividades de divulgación que organicemos sí creo que sí van a estar van a estar sí lo intentaremos de nuestro instituto seguro que pondremos un enlace para que las podáis ver que las podáis ver